ahora mi lonche de lonche voy a llevar fruta es manzana y naranja también le eché no lo grabé pero también les eché a los niños de lonche una naranja y un este manzana obvio no puede faltar la patita también llevo una energía fruta me hago mi sandwich me echo el agua y creo que es todo hora de hacer mi café ya me cambie pero no me peinan ahorita me voy a peinar pero ya me cambie ya no me estoy haciendo mi café para ir a peinarme acabo de llegar y hora de cocinar este iba a hacer costillas con nopales en chile en salsa roja pero la verdad que ya es tarde y tenemos hambre entonces voy a hacer este voy a hacer un espagueti para los niños pero me voy a cambiar pues ya me cambié y pues ahora hacer de comer pues ahora vamos a poner el espagueti voy a hacer este espagueti yo uso el de proteína voy a hacer este espagueti voy a hacer este espagueti